Vamos a lo podemos ver, y vamos a que tenés que ganar, ¡Ale, ale! ¡No, a ver si no hay mucha ventana! ¡Señores, soñen de boca y los chivos antonados! ¡Y los hipotados de jueves que voy a gritar! ¡No, a ver si no hay mucha ventana! ¡Señores, soñen de boca y los chivos antonados! ¡Y los hipotados de jueves que voy a gritar! ¡Vamos a los años jugadores y también campeonatos! ¡Ese pimiento nunca va a terminar! ¡Vamos a los años jugadores y también campeonatos! ¡Vamos a los años jugadores y también campeonatos! ¡Y los hipotados de jueves que voy a gritar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!